¿En qué momento te enteraste que el país que más crece económicamente en el mundo no es ni China ni India, sino que es un país africano? Seguramente cuando escuchas la palabra crecimiento económico y la palabra actualidad se te viene a la cabeza un continente que es Asia. Y esto tiene mucho sentido ya que Asia en los últimos años se ha vuelto un centro económico mundial porque países como China, Indonesia, Vietnam, India o Bangladesh están creciendo a tasas altísimas. Pero a pesar de que Asia se está volviendo el continente estrella del siglo XXI, los países que más crecen en el mundo están ubicados en África. En este continente podemos encontrar países como Ghana, Kenia o Nigeria que están creciendo a tasas más altas que Asia. Pero aún así el país que más ha crecido en el mundo en el siglo XXI superando a todo África, a todo Asia e incluso a China ha sido Etiopía. Y ya me imagino que te estarás preguntando, pero si Etiopía es el país que más crece en el mundo, ¿cómo es posible que yo nunca escuche este lugar? Bueno, en este video te voy a explicar por qué Etiopía no es una potencia como China. Para comenzar y ubicarnos en un mapa, Etiopía está ubicada en lo que es el Cuerno de África. Y en este gráfico podemos ver el crecimiento anual que ha tenido China, que es el país en verde, y Etiopía, que es el país en azul. Y podemos ver cómo, sobre todo después del año 2010, Etiopía ha crecido todos los años por encima del crecimiento chino. Y seguro te estarás preguntando, ¿qué tiene un país como Etiopía para poder crecer tanto en tan poco tiempo? Bueno, a Etiopía junto con otros países áfricanos le está pasando algo muy similar que a lo que le pasaba a países como India o China. Etiopía hace unos 30 años era un país demasiado pobre que ni siquiera podía crecer. En los años 90, por ejemplo, Etiopía era 77 veces más pobre que Argentina y 9 veces más pobre que Bolivia. Y además de todo era un país muy inestable económicamente, no podía crecer porque no tenía ni la infraestructura ni la estabilidad política. Pero el siglo XXI llegó y Etiopía se comenzó a estabilizar junto con otros países africanos. Y justamente un país que comenzó a volverse estable, con salarios muy bajos ya que la gente era muy pobre. Y además de todo esto, con más de 100 millones de personas, volvió un centro mundial para la industria. Y fue gracias a este sector sumado también con lo que era por ejemplo los minerales o también la infraestructura que generó que Etiopía comenzara a crecer a tasas altísimas. Entonces, ¿esto significa que Etiopía es un país rico ahora? Lamentablemente todavía no. Como les había contado, hace tan solo 20 años Etiopía era 9 veces más pobre que Bolivia. Y actualmente sigue siendo 4 veces más pobre que este país. Es por eso que la escasez de agua, de comida o a veces también de escasez de trabajo suele ser algo muy común. Y sobre todo, y acá está la diferencia por la cual China sí es una potencia, es que Etiopía comenzó a crecer hace tan solo 20 años. Y empezando de un piso mucho más abajo, ya que China, a pesar de que en su momento también era un país pobre, no era tan pobre como Etiopía. Es por eso que los etiopes van a comenzar a sentir este crecimiento económico décadas después, ya que en la actualidad sigue siendo muy pobre este país. Y todo indica que este crecimiento va a seguir existiendo. Porque Etiopía se estima que va a crecer a tasas del 7 o 9% anual en los próximos años. Y ha además incorporado industrias y modernizado su infraestructura y también lo que ha sido su estructura estatal.